Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SPS que es el día de hoy de Robin Gossens Es un player pick, no me deja visualizarlo desde aquí, pero son dos selecciones, uno que le sube la defensa y el otro el tiro Yo me quedaría con el que le sube la defensa, a pesar de que es medio izquierdo es una muy buena opción por 40.000 monedas que vale el SPS en total 45.000 Tenemos una carta que es un MI con unas stats para hacer medio centro o medio centro ofensivo brutales De una vez les digo que para mi si vale la pena la carta Si usan serie A evidentemente le pueden dar química por ahí Vamos a comenzar con el SPS, comenzamos con esta primer plantilla gente Esta primer plantilla en esta ocasión tendríamos una plantilla con un costo total de 19.850 monedas en Xbox y 19.750 en Play Vamos a comenzar en portería con el portero del Chelsea, vamos a buscarlo por aquí Estamos hablando de Mendy, el portero del Tielo de Misionado del Chelsea Y pues este Mendy vale 850 monedas en ambas consolas, bastante baratito por aquí Mendy, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, está un poco lenta la conexión Así que esperemos no tardar aquí 30 eternidades en dos plantillos únicamente Aquí está Edward Mendy, lo colocamos por aquí y pasaríamos a los tres centrales El primero sería el central por derecha, Stones En Stones vale 950 monedas en ambas consolas Vamos a buscar por aquí Stones De una vez les mencionaba también que los días pasados salió un Berratti SBC No se los traje porque me parecía que ni valía la pena Berratti y aparte no tuve tiempo Así que suelo traerse los, aunque sea un poco tarde las soluciones Como es el caso de este Gossens, pero me parece que el Berratti no valía la pena Así que por eso no se los traje Como central por en medio sería Azpilicueta que vale mil monedas en Xbox 950 en Play Central por izquierda vamos a colocar aquí a Joel Matip Vamos a buscar el central de Liverpool El central de Liverpool Matip vale 950 en Xbox y 850 en Play Vamos a buscar aquí a Matip media 83 Lo colocamos por aquí El banda derecha o extremo derecho sería Ferran Torres De una vez les digo también que ninguna de las dos plantillas requiere cambios de posición de ningún jugador ni lealtad Así que por esa parte no se vayan a preocupar No va a haber problemas en ese aspecto Entonces por ahí se ahorran también algunas moneditas Porque luego estas plantillas son baratas los jugadores Pero pues son algo caros los cambios de posición Ferran Torres 750 monedas en ambas consolas Está prácticamente a descarte Este año ya saben que las cartas en sí son muy baratas todas El medio centro va a ser Fabián 750 monedas este Fabián en ambas consolas Vamos a buscar por aquí a Fabián Media 82 del Napoli Lo colocamos por aquí a Fabián Y se viene la carta más cara del equipo Que es prácticamente la que le da todo el precio a este SBC Es una carta de 11.000 monedas en Xbox 10.800 en Play Estamos hablando de Arnold If Si lo tienen ustedes ya en su carta If Pues ahorrarían algo de monedas Este es para cumplir el requisito que nos pide una carta If Es el de media 84 que vamos a utilizar Este de aquí Aquí lo tenemos Vamos a colocarlo Y con esto cumpliríamos lo del jugador If Luego en la banda izquierda vamos a colocar a un carrilero por izquierda Estamos hablando de Angelinho Angelinho vale 850 monedas en ambas consolas Así que con esto cumpliríamos También hay un poquito de media Con un 83 de media bastante barato Vamos a los tres últimos jugadores de arriba Sería el primero Wigords O como se diga Es un medio 83 no brillante Están en medio 83 no brillantes Así que este es uno de ellos Vale 1100 monedas en Xbox Y 950 en Play este Wigords Es un medio 83 Que no sé por qué no brilla este año Es un medio 83 algunos Eso también hace que sean más baratos Por el otro lado Por el segundo delantero derecho Va a ser Morata Vamos a buscar aquí a Álvaro Morata Que vale 900 monedas en Xbox Y 850 en Play Un poquito más barato en Play Como suele ser lo normal Las cartas Y después de este Morata Que lo colocamos aquí con los españoles El último jugador de la plantilla Y con el que vamos a cumplir El resto de los requisitos Va a ser Dubán Zapata Que tiene un precio de 850 monedas En ambas consolas de Zapata Así que con Zapata Completaremos el SBC gente Aquí bueno Esta plantilla del SBC Nos faltaría una más Como ven con esto Se cumplen todos los requisitos Y pues vamos a la segunda plantilla Que sería esta de Nation Duty Tiene un precio de 24.300 en Xbox Y 21.750 en Play Esta plantilla Requiere un poquito más de media Por eso es más cara Pero realmente pues No requiere carta IF Así que si ustedes tienen Juegos de media Alta y transferibles Seguramente salga Aún más barato este SBC Porque puedan meterlas En esta plantilla En portería sería DGA 2.500 monedas en Xbox Y 2.000 en Play Este DGA Pasaríamos de aquí Al lateral derecho Vamos a colocar otro español Vamos a colocar a Jesús Navas Vamos a buscarlo por aquí A Navas Jesús Navas Media 84 Tiene un precio de 2.600 en Xbox Y 2.300 en Play En su media 84 Su carta base Otro media 84 En esta ocasión Un central También español Vamos a colocar a Piqué Piqué tiene un precio De 2.400 en Xbox 2.400 en Play Mismo precio en ambas consolas Así que también Bastante, bastante bien por aquí Este Gerard Piqué Siguiente jugador Sería el central por izquierda Aquí estamos en el lateral Vamos al central por izquierda Sería otro español Pero este ya lo usamos En la plantilla pasada Es Álvaro Morata Vamos a buscar a Morata Media 83 Tiene buena media Morata A pesar de que no Tenía las mejores temporadas En la Juventus Pero me sorprende su media Morata tiene un precio De, se me olvidó mencionarlo De 900 monedas En ambas consolas Como medio por izquierda Bueno, es medio por izquierda Pero va a ser como lateral Por izquierda Va a ser Robin Gossens El mismísimo Robin Gossens Este Robin Gossens Tiene un precio De 950 en Xbox 900 en Play Media 83 Gossens Media alta Vamos a colocarlo por aquí De pasada Ahí pueden ver las cartas Como son Y pues ya mencioné yo Que yo me quedaría Con la versión Que le sube la defensa Porque como pivote Tiene muy buenas stats Así que Puede ser un muy buen pivote Incluso lateral La verdad Como banda izquierda No la veo tan bien Como extremo izquierdo Porque le faltan Estas ofensivas Pero me parece buena La carta para jugar En la media cancha O en la defensa Brozovic 2500 en Xbox 2200 en Play Como medio por derecha Aquí en vez de colocar Un medio por derecha Vamos a colocar A un MCO Vamos a colocar A Luis Alberto Vamos a buscarlo por aquí Luis Alberto media 84 Tiene un precio De 2700 monedas En Xbox 2200 en Play Luego seguiría El medio por izquierda Donde vamos a colocar A Varela Varela para ser 184 está algo carito Tiene un precio De 2800 en Xbox Y 2500 en Play Este Varela Medio 84 Vamos a buscarlo por aquí Y ya lo colocamos En la banda por izquierda Nos quedarían Tres cartas El MCO Que es un jugador Del Napoli Mertens Mertens Tiene un precio De 2400 en Xbox 2200 en Play Este Dries Mertens Medio 84 Y sigue la pareja De delanteros Ambos también Medio 84 Sería el primero Sería el primero El delantero por derecha Un delantero ya icónico Zlatan Donde este Zlatan Tiene un precio De 2400 en Xbox Y 2500 en Play Y el último jugador De este CBC Sería el señor Ilisic Con Ilisic ya completaremos El SBC completo Ilisic tiene un precio De 2300 en Xbox Y 2500 en Play Vamos a buscar Ilisic Medio 84 Y con esto Como ven Completamos el SBC Gente Así que Esto es todo por el video de hoy Dejen su like Comenten Si no se parecen A más videos No olviden Que me en Twitter Que están en la descripción Tanto mi Twitch Como mi Instagram También están ahí En la descripción Y hasta la próxima ¡Gracias!